Muy bien, vamos a partir con Shai, viene de Israel, la empresa PayKey. Recuerden las reglas, 7 minutos, no hay PPT. Y son 7 minutos, Shai. Vamos. Bueno, hola, buenos días. Es un gusto estar acá en Argentina, de volver de nuevo. Disculpas de antemano por mi español, es un poco de quilombo, no soy de acá. Entonces, comenzamos. Soy Shai, soy de PayKey, jefe de desarrollo de negocios por Asia y Latinoamérica. Y le voy a explicar qué hacemos, por qué lo hacemos y por qué hoy día. Proporcionamos un puente entre el mundo bancario y el mundo social. Y nuestra meta es que los millennials y todos siguen utilizando sus bancos por todo de sus transacciones de P2P. Y hemos desarrollado una tecnología que le permite a los usuarios del banco realizar pagos dentro de todas las redes sociales. El problema hoy es que no existe una manera fácil de hacer pagos simples y contextuales. Las conversaciones sobre dinero ya están pasando dentro de las aplicaciones sociales. La gente practica sobre partir una cena, hacer un asado o comprar un regalo de la familia. Y es solo natural de realizar el proceso de pago en el mismo lugar donde comenzó la conversación sin dejar que salir la pantalla del chat. Y si veamos cómo se ven las aplicaciones móviles del banco Soy, se toma aproximadamente ocho pasos para realizar el proceso de pago. No es intuativo, no es contextual y lo peor es que no es que buscan los millennials. Pero si yo les digo que los bancos podrían apolancar las bases de usuarios de las aplicaciones sociales más grandes del mundo, Facebook, Whatsapp, Twitter, ¡qué increíble que sería! Y eso es exacto lo que hacemos. Y hemos desarrollado una solución, teclado de pago, que es súper simple para usar. Les voy a mostrar un demo de cómo funciona este proceso de pago. No todos saben, pero Whatsapp es una red cerrada. No tiene un API ni SDK, quieren apolancar la base de sus usuarios a sus mismos. Pero con nuestra solución, sí funciona. No, no sé si está bien. Está bien. Ahora, entramos a Whatsapp. Ese es el botón de pago. El teclado tiene todos los poderes de un teclado común con la adición del botón de pago. Presionamos el botón de pago. Elegimos el contacto. Ingresamos el monto que queremos pagar. Proceso de validación. Y listo. Y podemos ver la factura y todo el contexto de la conversación. Y este mecanismo funciona en cada plataforma. Acá estoy en Facebook platicando con un amigo. Le quiero pagar por una película que veamos ayer. Presiono el botón de pago. Elijo Alex. Ingreso el monto. Validación. Y listo. Así tiene que ser el pago bancario hoy día. ¿Cómo funciona? Proporcionamos nuestra SDK al banco y hacemos integración dentro del app móvil del banco. De la perspectiva del usuario, no tiene que bajar ni otra aplicación diferente. Solo tiene que actualizar su aplicación del banco. Actualizar el teclado. Y pagar. Todo el proceso de pago es la base del banco. Utilizando los canales de pago del banco. Somos una interfaz. Una extensión del app móvil del banco. Dentro de las conversaciones. En Whatsapp. En Facebook. En Telegram. En Viber. En cada plataforma. Y si veamos cómo se ve el ecosistema del pago móvil hoy. Nosotros lo partimos en dos categorías. Entonces, la una es todo lo que hacen pagos afuera del contexto de la conversación. Ahí tenemos todos los bancos con sus app móviles. Tenemos Viber. Square. También lo posicionamos Paypal ahí. Porque Paypal hace pagos afuera del contexto de la conversación. Y al otro lado tenemos todas las aplicaciones sociales. Que hacen pagos dentro del contexto de la conversación. Y ahí tenemos Whatsapp, LINE, Snapchat, Facebook y WeChat. Y cuatro de esos cinco ya han añadido el proceso de pago dentro de su espacio. Con LINE Pay en Japón. Snapchat en Estados Unidos. Facebook ahorita tiene un piloto en Estados Unidos. Y el WeChat que es más increíble que hoy día. Está procesando 40 billones de dólares mensuales. Y eso causa a los bancos un problema. Porque por el futuro, las aplicaciones sociales van a ganar. ¿Y por qué? Es muy simple. Tiene la base de usuarios. Y tiene la interfaz. Que faltan los bancos. Y acá entramos con nuestra proposición de valor. Que junto con Peiki, los usuarios de bancos podrían disfrutar la privacidad, seguridad y confianza que tienen en sus bancos. Pero todo dentro de las aplicaciones sociales que usan en su vida diaria. Ya estamos trabajando con nueve bancos de primer nivel en el mundo. Tal como HSBC en Inglaterra. ING en Bélgica. Citi en Singapur. Y Santander en España. Y vamos a ser vivos a millones de usuarios hasta este fin de año. Hemos ganado 14 premios en el último año. El último fue el BBVA. También yo fui a España la otra semana. Y vamos a ganar mucho más. Espero que 15 hoy día. Tenemos 16 personas en nuestro equipo hoy día. Subiendo. Peiki está listo para lanzar hoy. Todo el proceso de la implementación es dentro de 30 días. Ahora, eso voy a decir en inglés. Disculpas, perdón. Muy importante. Customers expect their banks que sean tan simple como Apple. Tan inteligente como Google. Y tan útil como WhatsApp. Y con Peiki es otro paso en esa dirección. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. ¿Preguntas? No, no hay preguntas. No hay preguntas. Sí. Muchas gracias, Chay, por tu presentación. Continuamos. Gracias. Muy bien. Continuamos con la siguiente empresa. ¡Gracias!